Este es el canal del señor Myers y qué bueno que estás nuevamente conmigo, si es la primera vez también, qué bueno que estás aquí. Este es un vídeo entremez de la colección de figuras de Nito, Bimbo. Aquí tenemos estas figuritas que pues yo no las iba a coleccionar todas, pero pues la Liga de la Justicia es la Liga de la Justicia. Aquí están todas las figuritas y pues hasta atrás están dos repetidas de Superman y el legendario Spider-Man que aborrecimos, los que vieron mis vídeos, que me salieron un montón de Spider-Man. Ese fue el único que me salió y el que más trabajo me costó fue Cyborg, me lo tuvieron que cambiar en un grupo de Facebook regional porque la verdad pues no me salía. Entonces, si te salen repetidos, te aconsejo que los cambies y también te aconsejo que no comas muchos dulces y ese producto porque a la larga es dañino. Son muy tramposos y lo que hacen es, pues por cuestión de mercadotecnia, pues sacar los repetidos. Los vamos a ver uno a uno. Ya pudimos ver la primera vez a este Aquaman, como de la película. Flash tiene el color también, ese tipo, color rojo, guinda. Pero bueno, Cyborg te digo que yo pensé que nunca me iba a salir y pues a algunos les sale varias veces, depende de la región. Hay lugares donde el Flash no sale, hasta que compres un montón o Aquaman. En este caso, pues a mí no me salió Cyborg. De hecho, está muy padre la pintura metalizada. El Superman, como si es que tuviste mi primer video, pues tiene una variación. ¿Cuál es la variación? El cinturón. Ve cómo a uno le pintaron el cinturón y al otro no. Aquí nos vamos a acercar. Entonces, pues es suerte de alguna forma, ¿no? El Batman está bien hechecito. De hecho, sí está muy bien hecho. Lo malo es que este en específico está chueco. Vino algo chueco. Y bueno, también vimos a la Mujer Maravilla. Lo que es, los ojos no los pintan muy bien, que digamos. Un poco viscornetas, pero bueno, quedan en la historia. Y este es el video entremez que quise hacer de las figuritas de Nito Bimbo. Aquí juntas por primera vez. Y esperen los videos que tenemos próximamente de Max Steel, porque van a estar bien padres, de verdad. No se imaginan las figuras especiales que he estado preparando para hacerles un video. Y bueno, pues no te pierdas mis videos. Suscríbete. Gracias por verme. Coman sanamente para que no se enfermen. Y aquí les dejo esta imagen para que la saboren. Bye.